Con grande gusto le informo que ha sido publicado mi más reciente libro de nombre Ecce Homo por buena prensa. La figura de Cristo atado de manos, flagelado y erguido sobre un charco de su propia sangre, ha venido a ser en incontables ocasiones un retrato de la humanidad herida por el pecado. En este libro, mediante una serie de breves informes y meditaciones, intento mostrar el rostro del Ecce Homo, pero también el rostro del resucitado en esta humanidad herida y rescatada por Cristo Jesús, esta humanidad nuestra del siglo XXI. El libro Ecce Homo, de un servidor, se encuentra disponible ya en las librerías de buena prensa en todo el país y también en la Casa de San José. Espero que lo disfrute. Laboratorios Medix presenta Estimulados Medix presenta Y continuamos, queridos amigos, en este programa con esta historia del Marquesado de Sierra Nevada y del Obispo Eulogio Gillow. Mire, me encuentro ante esta exquisita fuente elaborada con piezas de talavera poblana, bellísimos azulejos y además algunos platos. Contiene más de 500 platos de talavera poblana. Es una obra exquisita. Y desde esta hermosísima fuente le invito a que conozcamos ahora por qué es que esta hacienda, después de tantos saqueos que sufrió por las hordas revolucionarias, hoy se encuentra en tan buen estado. Bien conservada y bien restaurada. Ahora, ¿cuál es la historia de San Antonio Chautla a partir ya de nuestro siglo, el siglo XXI? Esto es lo último en esta hacienda. Entre 1999 y 2005, parte de la hacienda se concesionó por 20 años a la familia Concha Lorenz. En 2012, el gobierno del estado de Puebla inició las obras de reconstrucción y restauración de la hacienda en una inversión conjunta entre el gobierno federal y el gobierno estatal por 138 millones de pesos, más 62 para la construcción del ramal entre la autopista y la hacienda, 40 millones para el palacete y la zona ecoturística, 30 para el restaurante, la cocina y el espacio de hospedaje y 8 millones para parques y jardines. Luego, se concesionó durante 10 años a la compañía Hoteles Misión, que invirtió 15 millones de pesos en decoración y mobiliario. Las instalaciones están abiertas al turismo, se ofrecen recorridos, paseos en lancha y se puede practicar la pesca de trucha, carpa y lovino. En el entorno hay árboles de chabacano, aguacate, membrillos, fresnos, pinos, palmeras, naranjos, alcanfores, agüegüetes, tabaco, eucalipto, maple y buganvilias, además de ardillas, víboras, patos, tortugas y aguilas. En más de este programa, queridos amigos, les platico que ahora nos encontramos en la localidad de San Martín Texmelucan, entre la hacienda de Chautla y la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Nos hemos trasladado a este lugar para mostrarles un convento y una iglesia dedicados a una gran santa, que lamentablemente es un poco desconocida en México, no así en Europa, donde en prácticamente toda la ciudad hay una iglesia dedicada a ella. En este sitio, los frailes franciscanos se establecieron para evangelizar a los tlaxcaltecas y quisieron dedicar su convento y la iglesia a la memoria de Santa María Magdalena. Conozcamos enseguida la historia y las características de este lugar sagrado. El convento de Santa María Magdalena, erigido bajo el patronazgo de Santa María Magdalena, San Francisco de Asís y la Inmaculada Concepción de María, ubicado en San Martín Texmelucan, Puebla, actualmente está habitado y atendido por frailes franciscanos de la Orden de Frailes Menores, aunque fue fundado por los frailes dieguinos a inicios del siglo XVII. Vienen a México en 1614, algunos dicen que en 1615, y piden permiso para fundar un convento que sirviera como de descanso en el camino a Puebla. Les dan permiso de fundarlo en el verde, que está por aquí más adelante, pero los habitantes de San Martín se pusieron listos, diríamos, muy insistentes y lograron que aquí se construyera. Algunos historiadores lo catalogan como del siglo XVI, porque el decreto salió en 1596. Otros historiadores lo catalogan del siglo XVII, porque la primera piedra se puso en 1614-1615. El claustro del convento, cuadrangular y de doble arcada, ofreció un ambiente de paz, que con su fuente revestida de taladera poblana y rodeado por bugambilias, invita al silencio. Es un convento cuyo estilo es barroco mexicano. Barroco mexicano. Y se construyó primero la capillita que hoy llamamos Capillita del Santísimo, y se construyó para la tercera orden, y posteriormente se construyó el cuerpo del convento, que tiene mucha semejanza con los conventos dieguinos. Más bien son chicos, no muy amplios. Se puso bajo la advocación de Santa María Magdalena, de San Francisco y de la Inmaculada Concepción. Pero ya se quedó así como convento de Santa María Magdalena en la tradición de la gente. La iglesia de fachada de mampostería presenta al centro un portal de acceso enmarcado de cantera, al igual que el nicho superior que contiene la escultura de Santa María Magdalena y la ventana del coro. La fachada es rematada en lugar de torres por una espadaña con campanas. Al centro, en la parte superior, un arco contenido dentro de un gran círculo alberga el hermoso conjunto escultórico del bautismo de Jesús. Al interior, la iglesia es de planta basilical en forma de cruz latina, de una sola nave, decorada con estuco y piedra aparente, con techo parcialmente de bóveda de cañón y parcialmente de bóvedas de pañuelo, con la gran cúpula sobre el crucero central. El retablo principal presenta, en la parte superior, a la Santísima Trinidad con la Virgen Inmaculada, debajo, Cristo crucificado, y al centro, una hermosa escultura en madera de Santa María Magdalena entre San Francisco y Santo Domingo. A ambos lados del presbiterio, dos grandes lienzos presentan pasajes de la vida de San Francisco de Asís. La nave de la iglesia presenta varios retablos y altares laterales, todos de un exquisito estilo barroco, muy bien conservados en su diseño original. Se puso bajo la advocación de Santa María Magdalena, de San Francisco y de la Inmaculada Concepción. Pero ya se quedó así como convento de Santa María Magdalena en la tradición de la gente. Hemos hecho algunas reparaciones de algunas piezas valiosas que hay aquí. Les voy a mostrar un Cristo del siglo XVI, hecho de caña de maíz. Ese ya se ha restaurado. Cuando llegamos, estaba expuesto al culto de la gente, y como estaba muy bajito, le iban pellizcando. Pero ya está restaurado. La mayor parte de las pinturas son obra de Pedro Rafael Salazar, otras de Juan de Villalobos, y una de ellas localizada en la capilla lateral de Esteban Murillo. Esta capilla, dedicada hoy al Santísimo Sacramento, originalmente fue la capilla de la Tercera Orden. El órgano de finales del siglo XVIII es de una particular belleza por la talla en madera de su caja, decorada con sirenas y ángeles, y sostenida por cinco titanes bajo su balaustrada. El órgano tubular es de manufactura mexicana, pero con técnica alemana. Es del 1700. Y aunque le han hecho algunas modificaciones, todavía está en funciones, y se toca todos los domingos a las siete y media. Todo este conjunto conventual dedicado a Santa María Magdalena, la discípula fidelísima del Señor, y primera recipiendaria del anuncio de su resurrección, se terminó de edificar en 1661, y desde 1933 es considerado monumento nacional. Hola, queridos amigos, me encuentro en la iglesia de Santa María Magdalena, en San Martín Texmelucan, Puebla. Es ocasión excepcional para acercarnos a conocer detalles de la vida de esta discípula del Señor, que tan fiel le fue y a quien tanto amó, hasta el punto de permanecer en el Monte Calvario durante la agonía y muerte en la cruz, acompañando a su madre, la Virgen María. Santa María Magdalena fue también una de las tres personas que acudieron el domingo de Pascua al sepulcro, para alabar y ungir el cuerpo de Jesús, y ella fue, por tanto, la primera persona en recibir el anuncio de su gloriosa resurrección. Con grande gusto le presento enseguida a una de las más grandes santas de nuestra fe, Santa María Magdalena. Santa María Magdalena era vecina de la ciudad de Magdala en la región de Galilea, razón del apelativo Magdalena. Era hermana de Lázaro, gran amigo de Jesús, a quien hizo el milagro de volverlo a la vida al cabo de cuatro días de haber muerto. Algunas fuentes informativas sostienen que de joven fue secuestrada y vendida en el mercado de esclavos, donde la compró un importante capitán romano, que luego de varios años se enamoró de ella y le concedió la libertad. La mayor parte de la gente la considera como la gran pecadora que se convirtió y que siguió a Jesús. Esa fue una idea que nació equivocadamente por una lectura poco objetiva de evangelios apócrifos. Más o menos surgió esta idea por el siglo IV o V. Basados en lo que dice el evangelio apócrifo de Santiago, otro de San Felipe, la comenzaron a ver como una gran pecadora. Pero como usted sabe, los libros apócrifos, aunque nacieron muchos de ellos con buena intención, muchas cosas no hay que tomarlas al pie de la letra. Al querer reunirse con sus hermanos Lázaro y Marta, en la ciudad de Betania, fue rechazada por los pobladores que la consideraron una mujer contaminada e impura. Al paso de los años, conoció a Jesús y dejó todo para seguirlo y hacerse discípula suya. Así pudo finalmente regresar a casa a vivir con sus hermanos. Jesús, en sus viajes de Nazaret a Jerusalén, casi siempre seguía el itinerario corto que pasaba por Samaria y pasaba por un pueblito llamado Magdala. Y ahí en Magdala se encontró con esa mujer atormentada en aquel tiempo se decía por espíritus malignos. Jesús, al encontrarse con ella, le libera de esa ansiedad porque en aquel tiempo se pensaba que una persona poseída, entre comillas, porque no todas son posesiones, debería ser rechazada, relegada. y María Magdalena se queda tan brindada de la figura, del mensaje novedoso, de los signos que hace, que desde ese momento lo sigue fidelísimamente, tanto que es, juntamente con María y el discípulo amado, la única que tuvo el privilegio de estar al pie de la cruz cuando el Maestro entrega el último aliento diciendo Padre, en tus manos se encomiendo a mi espíritu. Los evangelios refieren que el Señor expulsó de ella a siete demonios, que se dedicó a servir a Jesús y a los discípulos, que se unió al grupo de las santas mujeres que colaboraban con Jesús, que permaneció firme junto a la cruz cuando Jesús murió y que fue la primera en recibir el anuncio de la resurrección. Fue la primera que este, la primera testigo de la resurrección del Señor, la primera misionera, le llamamos misionera en ese sentido, de que una vez que él descubrió, ella descubrió que el Señor había resucitado, desanda el camino que había caminado para venir al sepulcro y presurosa, ágil, va a decir a sus compañeros lo he visto y ha resucitado. La tradición refiere que partió a Provenza, hoy Francia, junto con sus hermanos Lázaro y María en compañía de Saqueo, donde juntos evangelizaron la región francesa. Poco antes de su muerte fue trasladada milagrosamente a la capilla de San Maximino en Borgoña, donde recibió sepultura por el mismo San Maximino. Se convirtió en la discípula fidelísima de Jesús y se es discípulo o se puede decir que la persona es discípulo o discípula cuando asume la identidad, la personalidad de Jesús y dice yo quiero mirar como él miraba con ternura, hablar como él hablaba, palabras de consuelo, de alivio, ayudar como él ayudaba, estar del lado de los sin voz, de los sin techo. Entonces es cuando la persona puede decir estoy en buen camino de decir que soy un discípulo. Cuando esto lo descubre y se ha encontrado un tesoro y corre y toca puertas y se lo comunica a los demás, entonces da el segundo paso y se convierte en un misionero o una misionera, cosa que hizo María Magdalena. Actualmente su resto reliquia se encuentran en el convento dominico de Saint-Maximin a donde todos los años acuden centenales de peregrinos a venerar sus reliquias. Su memoria litúrgica se celebra el 22 de julio de cada año. De verdad que Santa María Magdalena es una santa sasa y venir aquí a la hacienda de San Antonio Chautla y avanzar ocho kilómetros y llegar allá a San Martín Texmelucan y encontrarse con una iglesia y un convento franciscano dedicados a Santa María Magdalena oiga no es cualquier cosa todo es gracia en este lugar. Con esto llegamos al final de este programa queridos amigos. Le aseguro que ha sido un privilegio poder servirle a través de la televisión y darle a conocer esta historia fascinante de la hacienda San Antonio Chautla de la familia Gilow del arzobispo Eulogio Gilow y Zabalsa y de su exquisito palacete inglés rodeado por este hermoso lago. Mil gracias por haber estado con nosotros a nombre de mis compañeros el equipo de producción de este programa le agradezco infinitamente el favor de su atención y desde ahora y hasta que nos volvamos a ver que Dios lo sostenga en el hueco de su mano que no la apriete demasiado y que no la tenga muy abierta. Dios le guarde gracias. Gracias. Gracias.